Estamos en el centro del territorio indígena. El censo, la carretera y la consulta, la verdad, nosotros no estamos de acuerdo absolutamente nada con eso. Yo de verdad rechazo. Yo creo que todo aquí, la comunidad, no estamos de acuerdo con eso. Aquí en la comunidad no estamos de acuerdo con la consulta que está metiendo el gobierno acá dentro de nuestras comunidades, ¿no? Dentro del Tigre, para realizar esa carretera atravesando el corazón del Tigre. Sobre eso no estamos ninguno acá de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Bueno, a lo que decía, que salen las informaciones del gobierno, que dice que ya la consulta ha llegado, eso es mentira. Aquí en la comunidad no ha llegado, tampoco lo íbamos a recibir si llegaba. Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta, tampoco con la carretera. Ingresaron algunos personales del gobierno en esta comunidad de San Pablo. Simplemente tenía acuerdo con el señor corregidor y toda su familia. Vale decir que la consulta se estaba llevando en su casa de él como particular y no tenía ningún conocimiento de la comunidad entera. No aceptamos la carretera porque no nos trae ningún beneficio. Y bueno, somos una familia humilde, ¿no? Y me duele la nominación que le han puesto aquí, ¿no? En este documental que ellos han hecho. Bueno, esta es una simple maquinita para exprimir caña, ¿no? Nosotros lo utilizamos para exprimir caña, pero lo hacemos con este motor que es Yanmar 12, ¿no? Un motorcito Yanmar. Y tenemos una paila que más o menos es de capacidad de 600 litros de caldo de caña. Entonces, eso lo tenemos instalado hasta el momento, ¿no? Por si, digamos yo, lo que quisiera saber que alguna comisión del gobierno vaya, pues, y que nos busque a nosotros y no que le tomen fotografía cuando no estamos nosotros, ¿no? Es lo que nos tiene preocupados y toda mi familia y todos los que vivimos en esa comunidad, pues nosotros ya estamos, como quiero decir, incómodos, ¿no? De seguir viviendo ahí porque cualquier rato la justicia nos puede buscar y nosotros inocentes, pues, ¿no? Nos pueden llevar donde esté destinado la persona que es narcotraficante. Unos militares igual vinieron, ¿no? Ellos sacaron fotos y sin preguntar a nosotros. Ellos estaban haciendo eso. Ya cuando supimos ya que salió en un libro ya diciendo que la ruta del narcotráfico era aquí. Me arrime con uno de esos periodistas. Me pregunta, pero no, así no, con su micrófono. ¿Y usted qué dice? Me dice. Este, al respecto, me he dicho motores. ¿Usted quiere, me dice, quiere tener sus motores regalados? Me dijo del gobierno. No le diga porque eso no es, eso no es, este, claro. Si es regalado, le digo. Claro, lo aceptamos todito las comunidades. Lo vamos a aceptar y es regalado. Pero no por el cambio de la carretera que ustedes dicen. Hasta el ministro mismo seguramente ha dicho a él que lo hemos tenido, dice, secuestrado a su mismo periodista. Que ha sido mentira, ¿verdad? Ni tampoco ni los conocía yo a ellos. ¿Quiénes eran? Pero eso es lo único que yo les digo. Que nosotros no hemos hecho llamar a esas personas. ¿Quién de Santa Clara ocupa teléfonos, celulares, o quién ha venido aquí a decirle que ellos vengan de Santa Clara? No sabíamos si ellos venían a la consulta o qué no iban a hacer. Fue un desrepente eso. Un desrepente. Entonces, con este gobierno creo que ese es el objetivo de que con esta subgobernación que está ahorita en su gestión, está persiguiendo a dirigentes que ya dicen que son opositores. Seguramente no somos opositores cuando las cosas sean legales. La consulta es cierta, pero no es legal. Ya han repetido, después que ha firmado, recién quiere consultarnos cuando ya él ha firmado. ¿Por qué no lo hizo antes? Cuando se convocaba en el centro de gestión, había unos encuentros de corregidores donde nos reuníamos toda la gente. Se le convocaba para que venga y había pistas, tenía la facilidad que venga, pero nunca lo hizo. Por eso hemos dicho a las personas que vienen, no, nosotros no queremos la consulta. Y nosotros preguntamos, ¿a qué viene su comisión? ¿Son de la consulta? Nada tiene que ver. Pero después, allá dice que ya estamos consultando. Lo que quiere hacer Evo entre nosotros, entre hermanos, pero ahora hay que saber de cómo defendernos toditos. Que no caemos así, así, cartamudos, queridos hermanos, sino levantemos. Buscamos cómo es la cosa para defender nuestro territorio. La casa es de nosotros toditos, no es de uno nomás. Defendamos hermanos, estaremos firmes. Como le digo yo, ahorita lo hemos caído todo, como se dice Evo, no hay mucho que llamar a nosotros para la consulta, no hay nada. Más es que yo quería que vayan, que pongan la policía ahí en la puerta, a ver qué va a ser el camino, que pongan la policía ahí, ahora sí que voy contento, ¿no? Eso es lo que queremos, pero para esperar a la carretera, no. Hemos aceptado la consulta para que nos, o sea, para que nosotros nos informemos, pero dijimos la carretera no la habíamos aceptado. Eso sí, que nada, nada de que nosotros hayamos aceptado esto. Nosotros no queremos nada de lo que es la consulta, porque la consulta se debería hacer desde un principio, antes que el gobierno tenga el contrato con Brasil. Nosotros como dueños deberíamos saber cómo va a ser el panorama, pero sin embargo, cuando ya está un poco avanzado, bastante, recién se nos viene ya la consulta. Es como una burla para nosotros con el gobierno y hemos visto que no es bueno eso, ¿no? Hemos recibido nosotros amenazas, críticas de toda naturaleza. Gracias. 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 Gracias.